Los habitantes del corregimiento de Jamondino recibieron cerca de 550 metros de mejoramiento vial que tuvo una inversión superior a los 620 millones de pesos. Estoy muy contento desde el corregimiento de Jamondino, una placa huella que hacía mucha falta, una vía que conduce hacia la perimetral, son 550 metros, una inversión muy importante en una articulación con un vía que se hace realidad y transformando los corregimientos de la ciudad de Pasto. Esta obra fue ejecutada en siete meses y generó cerca de 50 empleos directos e indirectos y beneficiará a más de 3.300 habitantes de este corregimiento. Una obra muy importante, muy anhelada para el corregimiento de Jamondino porque hemos sido una de las poblaciones que siempre hemos estado levantando la mano ante la administración pública y gracias a todo el esfuerzo de un mancomunado tanto de las tres comunidades de Santa Elena, Rosario y la vereda de Jamondino pues se ha logrado ya ir avanzando en estos proyectos tan importantes para el desarrollo económico y el desarrollo cultural de nuestro corregimiento, teniendo en cuenta que es uno de los corregimientos que están muy cercanos a la ciudad de Pasto y ya con la construcción de la Panamericana pues se ha convertido también como una entrada principal a nuestra querida ciudad de Pasto. En este proyecto también se trabajó de manera mancomunada con el acueducto de la región para mejorar la calidad del agua de los habitantes de Jamondino con esta y otras obras en las que se continúan invirtiendo recursos se sigue apostando por el desarrollo de las zonas rurales de la ciudad.